De su suegra, que es lo que le han dado, que le han preparado, seguro han tomado, ¿qué? Juguito de calzón, ¿qué cosas le han dado, que le han preparado, seguro han tomado, ¿qué? Juguito de calzón, ¿no? Juguito de calzón, ¿qué? Juguito de calzón, ¿qué? Gracias al Kili Bueno Bienvenida, buenas tardes Bienvenidos, bienvenidos A Tese Echerno con Barça Flor de Palmeiras Ahí está la cota, Alfredo, un saludo lindo al Kili El Raman número 99 Un saludo muy lindo para todos Gracias por estar Bienvenidos Hola, soy el Támica del Naval Arely Jureño y el Gitano Gracias por estar en todos los eventos Bienvenido, bienvenido ¡San en vivo, sean en vivo! La banda La banda de Jairo Y de Pacto de Amor ¡Vamos! ¡Cubia, cubia! Alfredo, Arbota, DJ Un saludo lindo que viva y me nace Alfredo, ¿qué tal es? Hijo de amor ¿Dónde está la gente? Flor de Palmeiras Las palmas arriba, las palmas arriba ¡Sortame, carnaval, dicen! ¡Resto! Hoy lo tenemos a Renzo, lo tenemos a Kailo Tenemos a Trini también ¡Somos en vivo! ¡Vamos a la boda! ¡Ay, bienvenida! ¡Cubia! 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 ¿Cómo dice? ¡Cubia! ¡Cubia! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Bueno, atentos por favor a todos los presentes, van a hablarnos que están los referentes de la Compañía Flores de Palmeiras. Vamos a escutar atentos todas las palabras porque es muy importante que ellos descarguen e informen todos los que han vivido en este concurso de la previa de este Carnaval 2024. Bueno, buenas tardes a todos. Principalmente quería agradecerle a todos los participantes de la comparsa que nos están ayudando. Bueno, obviamente a toda la gente agradecerle por la concurrencia y bueno, más que nada pedimos que sea una tarde tranquila, que colaboren todos con la comparsa para que estos participantes sigan haciendo lo mismo. Vos te quiero agradecer, agradecerle, pedirle más que nada también. ¿Qué tal? ¿Se vive en el 20, 24? ¿En San Pedro? ¿En San Pedro? ¿En San Pedro? En San Pedro, en San Pedro, ¿En San Pedro? ¿En San Pedro? En San Pedro, ¿En San Pedro? Sí, en la Compañía Flores, en San Pedro, ¿En San Pedro? Haciéndose de San Pedro, ¿En San Pedro? Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. A España, año, tres años, cada vez. Dos aplausos. Gracias. Tres aplausos. ¡Felicidades, hermano! Cuatro. Gracias. Entrevistando el gitano Jujeño, al amigo Tomate, uno de los referentes más importantes que tiene la comparsa, le vamos a ceder el micrófono para que él descargue su emoción. Voy a hacer cortito, bueno, simplemente agradecerle y felicitar a todos ustedes por estar aquí y que sea una fiesta en familia, tranquilo, que no haya lío, no haya problema y a divertirse. Un aplauso, un aplauso para el amigo Tomate que todos los años estuvo cortando el pasto en esta parte, estuvo pagando al que corte el pasto. Estuvo recogiendo la flor de la iglesia. 16 de maravillosa ele leasts para el fr لكن Y six de maravillosa que responses. ¡Llegio Trombo, tres años! Pensaba que todos los años estuvo cortando la él justicia. Llegio Trombo, tres años!! Años en 14 de maravillosa, clarence que auchen a seguramente mas locales. Salud. dímelo y por favor se lo olvidó tomare para desolvidarte y la viga No me cao se lo olvidó tomare para desolvidarte y la viga y la viga tomare para desolvidarte Para la familia Joppa, a la chacha, a la ronda, a la ronda, soy sonderos, ¿dónde están los sonderos del carnaval? ¿Dónde están las comandras? ¿Dónde están las comandras? ¿Dónde están las comandras? Soltero se hace la muerte, aunque se ríe la gente, soltero se hace la muerte, aunque se ríe la gente. Soltero, 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 soltero. Gritos de mujeres, sorderas por siempre Las que no derriten cuentas a nadie Las que dicen que los hombres son bomberos Decirte lo que siento Cobíjate de mis brazos Y ya no vas Seguimos bailando, seguimos bailando Y las manos arriba, las manos arriba Donde está la soltería de la torre Padilla Las chicas que toman y siguen hasta lunas chicas Salud por la soltería, salud Y paro de amor En vivo, en vivo Seguimos, seguimos bailando Y esto son para los campeones del mundo Donde estamos, el objetivo de las cintas arriba Y se inicia la mente Y así estamos disfrutando ¡Eso! 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 ¡Eso es cumbia! ¡Venga! ¡Eso es cumbia! ¡Eso es cumbia! ¡Eso es cumbia! ¡Eso es cumbia! Detreban la vuelta ¡Eso es cumbia! ¡Hasta los pequeños! ¡Pues talentosas! Me voy a creer, me quedan los simbólogos, donde sea Se va a poder y se va a ser, ya sea, la emoción de la luz ¡Aquí está la tercera! ¡Vaya! En el barco, en el bando del ser ¡Aquí está la tercera! ¡Vamos, vamos! ¡El ador no y yo! ¡Vaya! El día de ese medio pasaba con él Con mi Dios granada, con toda perluya Hoy ya lloré, hoy ya lloré Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue la fiesta Los amigos que te van a regalar Conquistamos de fiedrilla La gran ya que tengo en mi pecho Vuelto especial Fue mi ser También en todo lo que vamos a dar Se olvida el visital Cuando un plato no ahora Y tengo, 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 tengo En mi corazón Amor, dulce amor Si tanto doy Aunque me fallece así Y eso chico, amor, dulce amor Si tanto clamé Porque ni nada hace así Así es, así es Así es, así es Así es Los que están tomando Los que toman Se iluminan Si tanto clamé Por ejemplo ¿Por qué me parece así? Si tanto clamé Porque me ganan Si mucho clamás Si tanto clamé Por ejemplo Con los que están tomando Por ejemplo ¡Arriba! 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 la banda suena la banda suena la banda pero y 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 acá está el negocio cerquita mira que allá de desentierro el carnaval ahí están mira aguanta el carnaval esto es lo que abastece acá frente a la avenida en el carnaval no de desentierro falta poquito para el carnaval grande grande en febrero así que gente estamos cerquita chau y 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